Mi patria me duele en abril, pero en abril floreció el árbol de la esperanza que a mi pueblo despertó. Mi patria me duele en abril, pero en abril renació la bandera azul y blanco defendiendo el porvenir. Sus nombres quedaron grabados en el altar de la patria, brillando como un lucero de abril en medio de la oscurada. Álvaro, Abraham, Richard, Juan Carlos, Orlando, Ángel Marro, Ismael, Marvin Marcos, Eric, Andrés Lester, Jonathan Hammer, Hilton Alvi, Giovanni Franco, Kevin, Rafael, Christopher, Juana, Certo, Jason, Axel, José, Jairo, Gerard, Alfonso, Jim, Mauricio, Josué, Eliezer, Andrés, Juan, Elio, Gabriel, Michael Nelson, Jester, Dani, Hardington, Noroni, Cristian, Roberto. Mi patria me duele en abril, pero en abril floreció el árbol de la esperanza que a mi pueblo despertó. Mi patria me duele en abril, pero en abril renació la bandera azul y blanco defendiendo el porvenir. Sus nombres quedaron grabados en el altar de la patria, brillando como un lucero de abril en medio de la oscurada. Brillando como un lucero de abril en medio de la oscurada. Un lucero de abril en medio de la oscurada. Hoy que la liberemos, hermanos del dictador que oprime al pueblo. Esta sí valentía la defenderemos, permaneciendo unidos al fin venceremos. Vamos a las marchas, hagamos protestas, a dos de refugio, también al plantón. Alicemos nuestra bandera, azul y blanco, no claudiquemos ni desmayemos, porque la patria nos está llamando. La patria nos llama, no hay excepción. Si somos cristianos o somos mazones, esto no es una guerra de religiones, es una lucha contra el tirano que está azotando nuestra nación. Yo he dedicado a mi pueblo, que suene, que suene, ay, rico, rico, y cada guapo donde quiero, ay, ay. Hermanos de Guapo y Sterling, a los de Chotales y Madrid, en Nueva Segovia, Managal, Paginón, Tegra y Río San Juan. Alicemos nuestra bandera, azul y blanco, no claudiquemos ni desmayemos, porque la patria nos está llamando. Alicemos nuestra bandera, azul y blanco, no claudiquemos ni desmayemos, que morir voy más allá. Están adelante. Están adelante. Miles de presos y muertos, en la zona franca de Managua. Nacen los milpes en el norte, la legión, 15 de septiembre. Lago de la libertad, caro 15 de septiembre. Comandante 380, hijo de la libertad, venciste a la gran bestia, tu espíritu no morirá. Comandante 380, hijo de la libertad, venciste a la gran bestia, tu espíritu no morirá. De la muerte nadie escapa, lo tenemos por herencia. Termina la guerra fría, comandante 380. Sandino no fue marxista, ni Perón, Joaquín Chaborro. Los quieren poner el yugo, del romano imperialista. Comandante 380, hijo de la libertad, venciste a la gran bestia, tu espíritu no morirá. Comandante 380, hijo de la libertad, venciste a la gran bestia, tu espíritu no morirá. Comandante 380, hijo de la libertad, venciste a la gran bestia, tu espíritu no morirá. Comandante 380, Judí warmth of Mundo, El régimen sandinista es un tigre de papel. Comandante 480, hijo de la luz de la libertad, venciste a la gran bestia, tu espíritu no morirá. Nuestro movimiento tiene la capacidad de derrotarlo Ustedes lo saben perfectamente bien Ustedes han visto al enemigo de cerca Ustedes conocen sus debilidades Todos nosotros conocemos sus debilidades Sabemos que el régimen Está tambaleando La situación económica en Nicaragua está insoportable El proyecto sandinista ha fracasado El pueblo nicaragüense ya se ha pronunciado Rechazo total al proyecto totalitario marxista-leninista Que el régimen sandinista quiere exponer Por las montañas avanzan Sin que los miren llegar Se pierden bien la espesura Y los reyes de la jungla Con sus fusiles rebeldes Y con el alma gritando libertad Son campesinos guerreros Esos valientes soldados Son muchachos decididos A destruir a los traidores Y a todos los comunistas Que vendieron nuestra patria al invasor Comandos de la libertad Dios, patria y democracia nos inspiran Aniquilar al totalitarismo opresor Que quieren cadenar nuestra nación Comandos de la libertad Dios, patria y democracia nos inspiran Aniquilar al totalitarismo opresor Que quieren cadenar nuestra nación Uh, 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 uh Buenas noches, valiente pueblo nicaragüense, les saluda Marlon Marchena, para mí es una alegría, una felicidad, una bendición poderme dirigir a ustedes, valiente pueblo nicaragüense, en esta noche de jueves 19 de octubre del año 2023, muchas gracias, valiente pueblo nicaragüense, poderoso pueblo nicaragüense, vencedor pueblo nicaragüense, ustedes son lo mejor que existe en este mundo, no hay otro pueblo más lindo que ustedes, son babosa, nosotros los nicaragüenses tenemos el orgullo, creo que, no sé de dónde salió esa frase, pero esa oración, esa verdad, esa convicción que dice nicaragüense, por gracia de Dios, no hay de otra, hermano, somos nicaragüenses por gracia de Dios, que orgullo, Dios nos permitió nacer en nuestra patria Nicaragua, el país más lindo y bello de Centroamérica, así que un saludo puede ser valiente pueblo nicaragüense, un pueblo aguerrido, poderoso, un saludo también a las madres nicaragüenses, esas madres que están luchando, es terrible la situación de pobreza que vive Nicaragua, somos el país que tiene, somos el país que tiene más niñas embarazadas en todo el continente, niñas de 10 años, 11 años, bueno, es que eso ya es una barbaridad, pues es una bestialidad, violadas por el ejército sandinista en las montañas de Nicaragua, campesinas de 10 años, 11 años, voy a buscar la foto, voy a buscar la foto donde sale una niña como de 11 años cargando un niñito ahí, un niño, o sea, hay que ser una bestia, pues, hay que ser un sandinista, tiene que ser un ejército sandinista deshumanizado que pueda violar a una niña campesina, pero van a tener su castigo hijos de puta, tarde o temprano malditos sandinistas, malditos perros sandinistas van a caer en el infierno hijos de la gran puta y cuando el pueblo se levante los va a hacer pedazos del pueblo, los va a hacer mierda el pueblo porque ya no queremos más mierda en Nicaragua, hay que limpiar Nicaragua y sandinistas hijos de la gran puta hay que mandarlo al infierno, ni verga, fíjense ustedes, estaba escuchando hoy que el jefe, el líder militar y político de la organización terrorista jamás Israel lo tuvo preso 20 años, ahí se fue la cien puta le pasó lo de Somoza, que tuvo a Daniel Ortega ocho años preso, ahí se fue la gran puta lo hubiera mandado al infierno, si Israel lo hubiese mandado al infierno, ese maldito perro no hubiera habido ese ataque en complicidad con el primer ministro de Israel fue ese ataque, hay que estar claro entonces nosotros en la nueva Nicaragua no vamos a tener presos políticos, ni presos sandinistas no, 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 al infierno todos esos hijos de la gran puta no vaya a ser que después hagan una operación comando y los vuelvan a sacar este hijo de puta mató, este hijo de la cien puta violó este hijo de la gran puta es corrupto, al infierno mano, pena de muerte Nicaragua tiene que existir la pena de muerte con juicio justo, sí, juicio justo, prueba en mano no es porque me cae mal y yo lo acuso, no, 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 no es más, pena de muerte para el que acuse, el que acuse y sea una mentira la acusación no, esta verga es serio mano tenemos que limpiar Nicaragua, pero a los verdaderos criminales a los verdaderos sandinistas que han asesinado al pueblo que han robado estos hijos de puta van al infierno que compruebe el maldito Gustavo Porras de donde tiene tantos millones de dólares comproba hijo de puta se comprueba que todos esos dólares todos esos millones de dólares fueron robados al pueblo nicaragüense es un maldito corrupto que compra una pastilla en la India por 10 centavos y se la vende al pueblo nicaragüense por 20 dólares pena de muerte si huelara a mil putas y así y así tiene que ser Chico Díaz el que le maneja la plata no, Chico Díaz no Chico López el Chico López que anda entre Honduras Nicaragua le maneja los millones de millones de millones de dólares a la India Ortega pena de muerte si huelara a puta dejémonos de verga el grave error de José Santos Zelaya fue que quitó la pena de muerte no la hubiera quitado así que un saludo pues a los campesinos nicaragüenses campesinos que están sufriendo una persecución están sufriendo viven aterrorizados los están asesinando en las montañas de Nicaragua y nadie hace ni verga nadie hace ni verga un saludo también a los indígenas mayagnes indígenas misquitos todos esos misquitos todos esos indígenas todas esas etnias que viven ahí en la costa caribe muchas gracias por enriquecer Nicaragua pero yo sé que están sufriendo también están sufriendo mamá grande lo dice mamá grande lo dice que están en extrema pobreza porque es que donde llegan los comunistas se empobrece al pueblo para que el pueblo solo piense en cómo sobrevivir este día tengo que comer este día entonces mantienen al pueblo débil desnutrido desnutrido y claro ellos se endiosan se endiosan viviendo entre multitudes de hambrientos de personas débiles no tienen ni agua potable muchas comunidades miles de comunidades no tienen agua potable en la Nicaragua desde el 2023 pero Daniel Ortega tiene 20 mil millones de dólares en su cuenta y que se va a morir el hijo de la 70 mil puta y no se va a llevar ni un dólar robó asesinó aún a sus mismos amigos a Carlos Guadamuz que estuvo compañero de celda compañero de celda que dicen que también se lo echaba a Daniel Ortega lo mató lo mató todo violador es porque ha sido violado el que viola a una niña a un niño es porque fue violado cuando estaba chiquito estaba pequeño y Daniel Ortega por eso es violador fue abusado sexualmente así que ese maldito no se va a llevar ni un dólar un saludo fue a comandos contra comandos contra paladines de la libertad que vencieron vencieron al poderoso ejército sandinista el más grande de latinoamérica eran un millón de hombres en arma un millón de hombres en arma con armamento nuevo helicópteros que eran una fortaleza eran unos eran unos monstruos esos helicópteros 5 mil balas por minuto y volaban pelaban una montaña Dios le demostró a esos malditos castrocomunistas a esos malditos sandinocomunistas Dios le demostró que por muy poderoso que era ese ejército que por muchas armas nuevas que tenía de la Rusia bueno de la Unión Soviética en aquel tiempo lo vencieron campesinos como dice mucha gente de la alta clase nicaragüense campesinos analfabetas pues esos campesinos analfabetas que nunca fueron a una universidad se enfrentaron al ejército más grande del mundo que eran los rusos los cubanos y los nicaragüenses y lo vencieron ese es el valor que tiene el pueblo nicaragüense vencieron a un ejército poderoso de nada le vale la historia lo dice claramente todos aquellos asesinos todos aquellos malditos criminales dictadores asesinos no son felices en primer lugar no son felices viven con miedo que en cualquier momento los mandan al infierno no pueden disfrutar irse a tirar una sopa de mondongo ahí a Mazatepe no porque tienen miedo que los maten o que los envenenen no pueden irse a tirar un salpicón ahí al mercado oriental un salpicón con un jugo de qué a ver un jugo de se me olvida de chicha de chicha chicha de maíz chicha un vaso de chicha ustedes saben verdad lo que dan a las purísimas chicha un refresco no pueden yo por eso soy feliz o ustedes son felices porque vivimos con el sudor con el fruto del sudor de nuestro trabajo honradamente pagamos nuestras cuentas pagamos todo y ya nadie nos busca para matar podemos salir a comer a cualquier lado nadie nos dice nada es un lujo que esos malditos dictadores no se pueden dar ni los hijos ni la familia ahí andan como cuatrocientos escoltas bueno en seguridad el pueblo nicaragüense gasta o sea de los impuestos como un millón de dólares al año en seguridad nada más en seguridad pero aún así son malditos la historia lo dice por muy poderosos que fueron ya están muertos van a morir daniel ortega hijuela gran puta vas a morir hijuela cien puta y no te vas a llevar un dólar hijuela cien puta de lo que te has robado maldito ladrón chayo asesina murillo mujer la mujer más hedionda que existe en nicaragua porque es una puta es una ladrona es una asesina hijuela gran puta no te vas a llevar ni un córdoba hijuela gran puta de todo lo que has robado y la obrida ortega que mejor se vaya a rusia que la obrida ortega se lleve a todos sus malditos hermanos porque en nicaragua no van a vivir hijos de la gran puta el pueblo no quiere saber ni verga de los andinitas un saludo pega el exilio nicaragüense el verdadero exilio no los mierda que hoy son sandinistas no que hoy son de derecha y mañana se sientan con los malditos del monte verde y se dan besitos y se dan abrazos y se tocan el culo y en un solo amor andan los hijos de la gran puta no ni verga nosotros queremos el pueblo nicaragüense queremos gente de derecha no queremos saber ni turca ni verga de los hijos de la gran puta de monte verde no queremos saber ni verga de esos malditos asesinos hijos de la gran puta nada que tenga que ver con los sandinistas para mi el sandinista debe estar muerto de la gran puta porque el sandinista fue entrenado para matar fue entrenado para asesinar para traicionar fue entrenado para robar hijos de la gran puta no hay sandinista bueno hijueputa no existe un sandinista bueno hijueputa solo el que está muerto porque ya no va a hacer ningún daño hijueputa un saludo al verdadero exilio no a los mierda que un día son de derecha y otro día se tiran a la cama con los izquierdistas mierda un saludo pues exilio de Canadá que vengan son mártires le dan me gusta al programa comparten el programa y dejan sus comentarios muchas gracias exilio de Canadá de Estados Unidos a Lucy de California a la señora Gloria de Canadá a Carmen de España María de Ginebra otra señora de Francia que no dice su nombre que constantemente cada mes de lo poco que ellas tienen de lo poquito que ellas tienen mandan un poquito a son mártires Dios les bendiga pues y les multiplique todo lo que hacen por son mártires pero si fueran más personas hiciéramos más más cosas aquí en son mártires pero bueno por el momento estamos con lo que estamos pero agradezco muchísimo a esas mujeres que aportan de lo poco que tienen a son mártires muchas gracias mujeres nicaragüenses no sé si se me olvida alguna por eso ahí perdona si se me olvidó alguna la verdad que la mente a veces se me olvidan los nombres yo creo que esas son todas así que un saludo pues al exilio que vengan son mártires desde México Guatemala El Salvador Honduras Costa Rica Panamá y denle para abajo y vamos para la izquierda al Caribe a Cuba República Dominicana Rusia ya no me pueden ver en Rusia porque ya me el maldito Putin me dijo que no que hablo mucha mierda que igual era puta el Putin me sacó me sacó de Rusia el igual era puta el Putin que clase miedo que le tienen a uno hermano por eso que cuando nuestro señor Jesucristo hablaba esos hijos de la gran puta judíos mierda sacerdotes judíos hijos de la gran puta mierda temblaban y por eso lo mataron los sacerdotes no sé cómo le llaman ellos no le llaman sacerdote lo mataron Caifás todos esos hijos de la gran puta lo mataron desde ese día desde ese día el pueblo judío no tiene paz no tiene paz mataron al su mismo Dios al que esperaban al Mesías así que qué lindo que es nuestro señor yo bueno ahora voy a hacer algo que me impactó hoy me impactó hoy del evangelio de hoy me impactó Dios nos habla a través del evangelio lo que pasa que el evangelio hay que compartirlo para que más personas lo escuchen el evangelio hay que hacerlo vida pero estos hijos de puta que matan que asesinan creen que van a no esa sangre clama al cielo clama al cielo y yo me quedo asustado yo no me acordaba o sea no sabía o si lo había leído escuchado no me acordaba que sacarías sacarías murió entre el altar y en el templo no me acuerdo haber escuchado eso pero me llamó la atención me llama la atención olvidémonos de Boussá Dios es poderoso la defensa la defensa es permitida si para defender la vida si para defender la patria la familia a los hijos hay que irse a la guerra hay que irse a la guerra no hay de otra porque para eso Dios nos dio así como le dio a los contras en los años 80 le dio la iluminación el valor la fortaleza la iniciativa el valor el coraje de decir no un momentito aquí esta mierda la vamos a combatir vamos a salvar nuestra patria vamos a salvar nuestra tierra no vamos a seguir permitiendo que estos malditos sigan asesinando a un pueblo indefenso solo porque era guardia lo mataban los hijos de la gran puta solo porque fue guardia lo torturaban hasta matarlo cuando los malditos sandinistas antes que les entregaran el poder había ahí firmado que ellos iban a matar a nuestros guardias que iban a matar a las familias de los guardias que iban a violar a las esposas de los guardias en donde estaba escrito que esos crímenes los iba a cometer el frente sandinista con la aprobación de violeta chamorro porque ella pertenecía a esa maldita junta junta de gobierno de reconstrucción nacional no no estaba escrito pero estaba ya en la mente de los sandinistas en cuanto Jimmy Carter nos entregue el poder entramos matando a Nicaragua es la fecha desde 1979 todavía sigue matando el frente sandinista así que no me vengan a decir verga de que el frente sandinista es buena gente hijos de puta Nicaragua era un país pacífico vivíamos en paz nadie quería salir de Nicaragua a ningún lado hijos de puta la embajada americana decía ponía anuncio de novedades de la prensa oportunidad para viajar a Estados Unidos con residencia permiso de trabajo y trabajo y decíamos nosotros los nicas ni verga tenemos que ir a hacer a otro lado aquí nos quedamos y ahora por millones estamos saliendo por millones hijos de puta sandinistas malditos hijos de la gran puta pero el infierno los va a alcanzar hijueputa dicen que Herodes el que mandó a matar a los niños dicen que ese hijueputa se lo comieron los gusanos vivos y huelaran puta como al perro de Chávez a Hugo Chávez por maldecir a Israel le salió el cáncer en la entraña dice los malditos son los judíos sacerdotes que esos hijos de puta se creen dioses no ni verga el pueblo de Israel es lo más lindo que hay no nos equivoquemos el pueblo de Israel reconoció a Jesucristo que era un Dios que era el Mesías pero los malditos sacerdotes no lo permitieron así que hagámoslo de San Pablo Sablo de Tarso seamos firmes en nuestras creencias en nuestras convicciones y luchemos por sacar a Nicaragua del castrocomunismo del sandinocomunismo luchemos por sacar a los rusos luchemos por sacar a los cubanos a los chinos si no vamos a perder Nicaragua se va a perder Nicaragua ahí están los malditos perros sandinistas como le entran cinco mil millones de dólares le entran en remesas malos préstamos le entra dinero el narcotráfico ahí están comprando armas los hijos de la gran puta aviones helicópteros tanques todos están preparando para una guerra yo no creo que tengan más armas que Gaddafi ni que el ejército sea más poderoso que el de Gaddafi y Gaddafi murió en 24 horas murió si hueputa lo sacaron de un hoyo y Daniel Ortega no le va a dar tiempo ni llegar a meterse a un hoyo si hueputa esos malditos están muertos en vida ellos saben que lo odia el pueblo nicaragüense y ningún chino hijo de puta los va a proteger ni ningún maldito ruso los va a proteger hijo de la gran puta el pueblo nicaragüense es poderoso y los va a derrotar los va a quemar vivos hijos de la gran puta bueno después de este breve saludo voy a voy a leer comentarios antes que se me pierda Roslyn Gutiérrez saluda muchas gracias Roslyn Gutiérrez Roslyn Gutiérrez saluda con un gran corazón otro corazón muchas gracias Roslyn Gutiérrez Arely saluda muchas gracias Arely Roslyn Gutiérrez saluda Roslyn Gutiérrez saluda, Karen Wong saluda bendiciones Don Marlo Marchena muchas gracias Karen Wong, muy amable Roslyn Gutiérrez saluda, muchas gracias muchas gracias Roslyn Gutiérrez, muchos saludos nos envía muchas gracias, muy amable muy amable Jama Valle, saluda saludo Marchena, muchas bendiciones exacto, muchas bendiciones necesitamos bendiciones porque estamos viviendo en un mundo que es es terrible lo que está pasando en este mundo es terrible es que se han soltado todos los los monstruos que viven aquí es terrible nadie piensa en el progreso de un pueblo en como los pueblos vivan en paz con trabajo con salud que los jóvenes estudien que los niños vivan en un ambiente seguro que nadie los quiere hacer daño no todos los malditos políticos en este momento piensan en matar en matar y matar que es terrible como cambió el mundo apenas llegó ese maldito hijo de las 70 putas que está en la Casa Blanca un hijo de puta que no es el verdadero el verdadero ya está muerto pusieron a un monstruo ahí puede ser un 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 extraterrestre que le pusieron una máscara a mí hasta que no me demuestren que con su ADN que si huele a la puta es el verdadero para mí que si huele a la puta es un impostor lo pusieron ahí para destruir Estados Unidos y para destruir el mundo punto Arló Nicaragua saluda muchas gracias saludo desde Managua Managua oprimida saludo Marchena dice todo Nicaragua está oprimido aterrorizado bueno parece que Monseñor Rolando Álvarez está bien según escuché a Santiago y él se agarró los huevos y dijo yo no me voy dijo aquí me quedo como dice el achayo si huele a la puta le dice Monseñor a la playa el achayo aquí me quedo y huele a la cien puta al chipote otra vez mandame al chipote hijueputa se agarró los huevos otra vez según dijo Santiago está bien dicen que le comunicaron le comunicaron amistades de Nicaragua que está bien que inclusive él negoció la salida de los otros sacerdotes y el Vaticano así que Monseñor pues no está muerto no está mal herido no está mal no está torturado en el sentido pues que parece que habla y está bien pues Camila me alegro mucho pues dicen de que la maldita de la chayo asesina Murillo la mujer más hedionda que existe en Nicaragua quería que le pusieran al Papa quería hablar con Francisco y Francisco le dijo estoy ocupado hijueputa entonces dice Daniel ponémoslo a mí que a mí sí me va a contestar ni verga y que fue la maldita chayo la que llamó al Vaticano le dijo oye llévense a esto que me están jodiendo a mí no me dejan dormir las oraciones que estos sacerdotes hacen son tan poderosas que en mi brujería no hace efecto llévenselo por favor sáquenlo y lo sacó el Vaticano pero ellos querían hablar con Francisco y Francisco dijo que no esa actitud es buena no hijueputa yo no hablo con Satanás yo no hablo con Satanás punto así que saludo pues a Francisco por esa acción que tuvo Arlón Nicaragua saluda a todos esos guerreros nicaragüenses azul y blanco adelante Nicaragua sufre SOS 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 Nicaragua sufre Nicaragua llora Nicaragua está siendo abusada violada por fuerzas mercenarias extranjeras con la complicidad y la aprobación de Daniel Ortega entre hombre entre hagan lo que sea ya se los dije Daniel Ortega le entregó a los chinos toda la costa atlántica toda la costa caribe como se llame ahora no sé como puta se llama la RAN la RAN norte la RAN sur todo eso es de los chinos todo eso es de los chinos la zona más rica más rica y poderosa de Nicaragua se la regalaron a los chinos ahí van a hacer un puerto de agua profunda un puerto militar ya esa los chinos van a comenzar a matar a los ciudadanos que viven ahí para ellos quedarse con la tierra los chinos donde llegan masacran asesinan y saquean saquea Arló Nicaragua saludos al tranque de Miami Milton y todos esos hermanos en el exilio comprometido con la liberación del pueblo nicaragüense adelante un saludo a Milton Rodrigo González está bajo ataque está bajo ataque lo mismo lo mismo nuestro hermano Delta Lima bajo ataque pero Dios y el pueblo lo apoya al comandante al comando Delta Lima y a Milton Rodrigo González hablen lo que hablen esos esos tipos que les paga la Chayo ustedes sigan con sus buenas acciones Gabriel Estrada saludos mi hermano Marchena Dios te bendiga muchas gracias muchas bendiciones que bueno comando y madrina Virginia Aguirre saludos y buenas tardes para ustedes y Marlo Marchena feliz jueves exacto mi hermana feliz jueves gracias muchas gracias el día jueves bendiciones para todos los que estamos vivos para todos los que estamos vivos Gabriel Estrada viva el tranque de Miami jueves puta así se habla cazador de nomos saludos hermano Marchena saludos pues mi hermano Conder ya los polisapos ya sacaron para para ya sacaron para 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 la para la comida de diciembre ya multaron dicen ese huevo de puta es un ladrón Rosilín Gutiérrez bendiciones hermano y a son mártires muchas gracias Rosilín cazador de nomos recuerden hermano nicaragüense ayudemos a compartir y darle si fíjense que ayer cuando terminó el programa yo no lo pude compartir porque cuando terminé el programa pues agradezco a las personas que que se me pasaron y no le puse me gusta verdad no lo pude compartir ni ni agradecer a las personas porque facebook no lo publicó hasta hoy por la mañana lo pude compartir así que es importante que le den me gusta al programa le den corazones y compartan y denle y darle me gusta a la transmisión son mártires verdadero programa de verdadera oposición de nuestro hermano Marchena uno de los pocos y verdaderos opositores que tiene los pantalones y el valor de denunciar al régimen satánico que tiene secuestrado a todo un hermoso país exacto dos viejos hijos de puta tienen a 6 millones pasando hambre no puede ser no puede ser hay que hacer como hacen esos malditos terroristas de jamás de musulmanes hijos de puta están quemando toda Europa ahí están quemando embajadas de Israel hasta sinagogas están quemando esos hijos de puta están haciendo barbaridades así tenemos que hacer nosotros los nicaragüenses ya dejarnos de estar pasivos y comenzar a quemar a quemar todo Nicaragua la libertad tiene un precio y lo vamos a pagar estamos preparados para vencer nada nos detendrá viva Nicaragua viva viva fuerza democrática nicaragüense la libertad tiene un precio y lo vamos a pagar estamos preparados para vencer nada nos detendrá viva Nicaragua viva fuerza democrática nicaragüense Dios lo tenga en su santo reino fuera nuestro comandante 380 conder solo en Estelí tienen una cantidad de motos pobre gente son filones para pagar la multa conder ya no ajusta para el pasaje hay pobreza en Nicaragua hay que pedir hay que pedir cazador de nomos tomarlo la falsa oposición y los falsos medios opositores han hecho todo lo posible para blanquear el pasado asqueroso de Vilma asesina Núñez pero el pueblo nicaragüense sabe muy bien que quien se merece realmente el premio Sarajop es nuestro héroe y mártir Rolando Álvarez si estaba escuchando que se lo sacó una 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 joven iraní que fue asesinada porque no llevaba bien puesto el velo mierda ese que se ponen en la cabeza y yo les voy a decir algo esos tipos no cambian miren Francia hay más musulmanes que franceses ya y esos hijos de puta son tan malditos que ya dijeron Francia va a ser musulmán el enemigo ya está dentro de cada país occidental y van a luchar para convertirlo en musulmanes así que yo estoy viendo yo estoy viendo que los franceses se van a armar de alguna manera se van a armar los franceses y va a comenzar una guerra contra esos malditos musulmanes yo estoy viendo que aquí en Estados Unidos vamos a tener que empezar una guerra también contra esos malditos porque esos hijos de puta donde los dejan entrar van a a imponer sus creencias malditas satánicas se me pasó el himno de la contra hasta ahora me di cuenta esos son terroristas donde vayan son terroristas violadores miren lo que hicieron en Israel entraron a matar entraron a robar entraron a violar a matar niños eso es lo que hacen esos malditos terroristas toda su vida lo han hecho y no van a cambiar ahí yo publiqué en la página de esos mártires un par un par de de tipos ahí en Miami creo que uno es dentista quitándola una papeleta que decían Israel quitándolas esos hijos de la gran puta por muy educados o profesionales que sean no se le quita a los terroristas son malditos son perros olvidémonos el plan siniestro el plan siniestro fue llevar llevar el terrorismo a Italia llevar a los terroristas a Francia a Inglaterra Alemania Estados Unidos y desde adentro conquistarlos y si no lo conquistamos matarlos a todos esa es la idea de esos hijos quiénes hicieron eso los Rockefeller George Soro los Rothschild todos esos malditos asesinos esos malditos quieren hacer de este mundo un cementerio Amavalle saluda Sonder muy pronto le calentaremos la costilla a los piricuacos de Daniel ya van a vergar los fusiles hay que volarle verga a los andinistas ahí como decía Daniel Ortega y los andinistas hicimos emboscada emboscábamos emboscaba emboscaba eso es lo que hacían los malditos así que ahora la resistencia nicaragüense los contra nicaragüenses hay que hacer emboscada y recuperar las armas emboscar y recuperar armas emboscar y recuperar armas no hay de otra Conder le tenemos una sorpresa al dictador y sus seguidores paramilitares exacto no hay de otra esta mierda se arregla a verga no hay de otra Daniel Ortega él piensa que como Cuba no pertenece a la OEA y Cuba nadie la toca más bien le abren las puertas se bajan los pantalones y le dicen a los Castro vengan él piensa entonces yo voy a hacer lo mismo me salgo de la OEA y voy a hacer igual que Cuba estar aquí 100 años hay una diferencia Nicaragua no es Cuba Nicaragua no es una isla la isla de Cuba eso es horrible vivir ahí porque lo que te queda es tirarte al mar y morirte por eso fue que perdió Daniel Ortega y el Frente Sandinista la guerra de guerrilla porque Nicaragua no es una isla maldito perro sandinista radio 15 de septiembre de nuestro hermano Donaria San comando Delta Lima saluda buena noche hermano dice un saludo para nuestro hermano Dios me lo bendiga radio 15 de septiembre Dios los bendiga siempre amén así sea mi hermano que Dios nos bendiga porque necesitamos la bendición de Dios antes de empezar una lucha necesitamos la bendición de Dios antes de ir a la guerra necesitamos la bendición de Dios conder los sandinistas son moscas de sepulcros solo males piensan cazador de novos Don Marlon el nivel de cinismo de los falsos medios opositores no tiene límite los falsos medios de oposición han llamado a la violeta asesina chamorro como la dama de la paz la dama de la paz que mató a casi dos mil contra dama de la paz su madre su deputa una señora que llegó al poder gracias al sacrificio y la gran lucha que hicieron nuestros valientes campesinos y comandos contra quienes fueron vilmente traicionados violeta nunca cumplió los acuerdos de paz entregó el poder a Humberto Ortega en el 90 y le permitió a los piricuacos satánicos secuestrar torturar y ejecutar a los comandos contra eso es importante tenerlo bien claro porque estos malditos sandinistas siempre quieren lavarle la mano llena de sangre a los de ellos a los de ellos cazador de nuevo domano tarde o temprano el pueblo nicaragüense se levantará y quemará toda Nicaragua si es posible y logrará esperen que se me subió todo para y logrará sacar a Daniel Ortega y a la Chava Asesina y no lo sacarán vivo como quieren los perros mudos de la falsa oposición cuando se saque a la dictadura esta vez no hay que entregar la arma no 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 hay que entregar la arma el pueblo el soberano tiene que estar armado para evitar que los maten es más Nicaragua nunca se debe desarmar el pueblo nicaragüense siempre tiene que estar armado cada familia cada hombre cada mujer con un fusil que el narcotráfico está jodiendo hay que hacer como hace en Guatemala agarraron a este violando a quemarlo agarraron a este violando a una niña a quemarlo no lo llevan a la policía ni nada así tenemos que ser en la nueva Nicaragua que agarraron a este robando a este disputado quemarlo que la Walmart a Gutiérrez no no puede justificar tantos millones de dólares a quemar a esa playa Nicar Nicar saluda el terror de los sandinistas son los comandos de la de la de la libertad viva la contra hueputa así se habla Yamilet el pueblo no pierde la esperanza de tener a nuestro monseñor Rolando Álvarez por Cristo está con él toda Nicaragua es un hombre que está luchando contra Satanás ustedes se acuerdan la imagen que está allá en San Rafael del Norte Satanás y nuestro Señor Jesucristo bueno pues está Satanás y monseñor está en la cárcel está luchando contra Satanás ya otros se hubieran vuelto loco ya otros se hubieran muertos pero él tiene el poder de Dios el poder del Espíritu Santo está de nuestro muerto y aquí se la tenemos Moroni López García Managua Juni Franco Valdivia Machado Esteli Darwin Manuel Urbina Managua Hilton Rafael Managua Richard Pavón Bermúdez Tipitapa Álvaro Manuel Contrado Dávila de 15 años Alvarito no anduvo pensando Alvarito no la pensó Alvarito no tuvo miedo en su mente solo tenía una idea llevarle agua a los que estaban peleando luchando contra los andinistas Alvarito dijo mis amigos tienen sed tienen sed agarró una botella de agua y se la llevaba a sus amigos a lo mejor no eran ni sus amigos pero él quería llevarle agua a esos que estaban ahí en las trincheras entregó su vida para liberar a Nicaragua y qué hacen los países vecinos en vez de cortar relaciones con el maldito dictador se dan abrazos y besitos esa es la hipocresía en que vivimos hipocresía la hipocresía satánica en que vivimos en este momento con el maldito y se dan con el maldito todos los polizapos tienen que pagar con cárcel bueno si si no mataron que paguen con cárcel pero si mataron si robaron al infierno ronda la rolia en la cárcel en la cárcel violeta chancha flaca asesina y la cristiana también asesina ella trabajaba en ese maldito gobierno todos los que trabajaron en el gobierno de violeta chamorro son cómplices de crímenes contra nuestro comando contra porque mientras ellos recibían un sueldo un salario un cheque de ese maldito gobierno y con su silencio estaban siendo cómplices porque ellos sabían que estaban matando a nuestros contra seguían cobrando no tuvieron los huevos de decir renuncio a este gobierno porque están matando a nuestros campesinos contra no todos seguían trabajando todos seguían cobrando su sueldo y todo le valió verga que mataran a los campesinos contra por esa sangre que luchó que murieron por liberar a Nicaragua y que la violeta maldita la tiró a la basura y más bien los asesinó por esa sangre que cayó en las montañas luchando contra los andinistas y por y con la y con la y por la sangre que cayó después asesinada por violeta es que estamos pagando 44 años de sufrimiento 44 años de sufrimiento y todavía hay hijos de la gran puta que le son fiel a Daniel Ortega que le son fiel al frente sandinista yo no soy ortegista yo soy sandinista la libertad tiene un precio y lo vamos a no señor no es así la cosa no es así la cosa bueno ya son las 10 las 10 que las 10 3 ha corrido mucha sangre para que Daniel Ortega y su familia y su mafia asesina estén tranquilos no no hasta ahora ellos están tranquilos pero va a caerle fuego del infierno el fuego de Dios le va a caer desde el cielo a su maldito ustedes verán de la furia del pueblo no se escapan los ortega de la furia del pueblo no se escapan los sandinistas cóndel Daniel no sale por la buena solo con bala lo sacaremos y el pueblo sabe disparar casi casi se subió en un avión y se iba el higueputa ya Daniel estaba listo y servido en el año en el 2018 y sin arma sin arma el pueblo lo venció fusil contra piedra que clase de valor de nuestro pueblo nicaragüense eso no lo hace nadie yo no lo hago y esos muchachos como albarito conrado se enfrentaban a los malditos asesinos a los malditos sandinistas fusil contra piedra para recuperar más allá esos malditos tuvieron que traer 5 mil militares bien entrenados con la sagranada con rpg7 con tanqueta y toda verga y aún así le tocó 7 días entrar a más allá a nosotros nos vale verga que el mundo quiere ser comunista que quiere hacer agenda 2030 no a nosotros le queremos liberar Nicaragua una vez que Nicaragua sea libre mandar a la verga a la embajada americana sacarla no queremos ni verga con la embajada americana vamos a vender directamente Nicaragua empresa privada de Estados Unidos pero no queremos ni verga con la embajada americana no queremos relaciones con Estados Unidos Estados Unidos que ha permitido que asesinen a un pueblo por 6 años los malditos demócratas ni con republicano queremos ni verga ya ahí está el congreso mayoría republicana no hacen ni verga no hacen ni mierda ya van a cumplir un año de haber tomado el poder y no han hecho ni verga lo mejor es no tener relaciones con con Estados Unidos le vendemos a la empresa privada comprame el maíz comprame la carne comprá esto comprá aquello pagame y andate a la verga nosotros no queremos ni verga hijos de puta asesinos bueno vamos a escuchar entonces a nuestro valiente obispo Rolando Álvarez verdadero hombre de Dios verdadero nicaragüense verdadero nicaragüense que ama su patria a su pueblo y dice yo muero aquí no le tengo miedo a la cárcel Pedro San Pedro estuvo preso San Juan estuvo preso San Pablo estuvo preso todos los apóstoles murieron mártires fueron asesinados el hombre que cree en Dios el hombre que cree en nuestro Señor Jesucristo no tiene una muerte santa no muere asesinado por Satanás en la persona de los gobernantes de los que están en el poder Monseñor Oscar Arnulfo Romero le pegaron un balazo en la frente en el altar así que no hay que tener miedo y hay que sacar a como sea a ese maldito Daniel Ortega hay que hacer lo que se tenga que hacer pero hay que sacarlo vamos a escuchar a nuestro valiente obispo Rolando Álvarez quien se quedó en Nicaragua porque él no abandona su pueblo si él sale de Nicaragua ya Nicaragua pasa al olvido lo único que mantiene vivo que se pronuncia en Nicaragua en el mundo es la cárcel que está sufriendo nuestro valiente obispo porque los hijos de la gran puta que se dicen opositores ahí están escondidos yo no he escuchado decir ni verga de estos hijos de la gran puta y eso que reciben plata no hacen una conferencia de prensa para denunciar los crímenes que comete Daniel Ortega no son perros mudos salieron de Nicaragua y se vinieron a encuevar aquí a Estados Unidos y no hablan ni verga entonces nosotros no podemos dejar solo a nuestro valiente obispo vamos a escucharlo vamos a escucharlo Nestle Health Science of Savannah invites you to their hiring event on October 19th from 12 to 17 si hijo de puta callate la verga Nestle Health Science tu madre huela cien puta las puertas del infierno siempre han querido destruir a la iglesia siempre en los más de dos mil años de existencia siempre han querido destruir a la iglesia y las puertas del infierno en más de dos mil años de existencia que tiene la iglesia no han podido ni podrán vencer a la iglesia y recuerden que el señor dice podrá pasar el cielo y la tierra pero mi palabra no pasará mi palabra se cumplirá la palabra del señor las promesas del señor se cumplen y esta promesa que Cristo le hizo a Pedro el mismo señor se ha encargado de cumplirla más de dos mil años y la iglesia sigue joven como ayer y seguirá joven como hoy así será mañana y por los siglos de los siglos y por qué es sencillo aunque nosotros ciertamente somos humanos y somos muy pecadores esta iglesia tiene origen sobrenatural es una iglesia que tiene origen divino aunque los que la formemos seamos humanos su origen su fundamento es divino y es sobrenatural y contra eso las puertas del infierno jamás podrán prevalecer por eso es que la iglesia en muchos tiempos en estos siglos se ha visto se ha visto realmente embestida por las olas encrespadas las olas que crecen en el mar embravecido claro y la iglesia ha pasado tiempos difíciles en su historia la iglesia ha pasado tiempos de oscuridad tiempos de debilidad la iglesia ha pasado tiempos en ser señalada como una ramera la iglesia ha habido tiempos en que ha sido señalada como una ramera una mujer a la cual hay que apedrear en las plazas así ha sido tratada la iglesia en épocas completas durante esta historia de 21 siglos pero aún en los momentos más difíciles aún en los momentos más duros aún en los momentos más crueles la iglesia se ha sostenido porque es la iglesia de Cristo no la iglesia de algún humano ni siquiera la nuestra es la de él y es Cristo quien la sostiene una de las manifestaciones más claras que la iglesia tiene su origen divino sobrenatural y que es Cristo quien la sostiene no es solo que la iglesia se ha logrado sobreponer a esos momentos de oscuridad de crisis de dificultades de tempestades sino también nosotros somos otra prueba que somos pecadores y cualquier institución humana solamente humana escuchen bien esto cualquier institución solamente humana con pecadores como nosotros con tantos pecadores como todos nosotros hace tiempo que ya hubiera desaparecido y ni siquiera nuestros pecados han hecho desaparecer a la iglesia porque es Cristo quien la sostiene y es Cristo quien da la cara por ella dos mil años y más de existencia y en esos dos mil años y más de existencia hay gente que ha querido ver desaparecer a la iglesia y en realidad en la historia de la iglesia en algunos lugares del mundo esa iglesia ha llegado a ser reducida reducida hasta probablemente a la mínima expresión pero no desaparecida y aún cuando pareciera que ya solo quedaban cenizas la iglesia aún en eso tiempos terribles ha resurgido hasta de las mismas cenizas porque su Señor es Cristo nuestro Dios esto es importantísimo que todo católico lo sepa y lo entienda en lo más profundo de su corazón nosotros no pertenecemos a una institución solamente humana sino también divina que tiene su procedencia divina su origen divino su fundamento es divino y contra Dios nada ni nadie puede sino también no pertenecemos Y sobre esta piedra edificaré, 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 edificaré mi iglesia. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Y sobre esta piedra edificaré, edificaré, edificaré mi iglesia. Bendito el que viene en nombre del Señor. 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 Jaime Enrique Navarrete Blandón. Bendito el que viene en nombre del Señor. 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 Rodrigo José Navarrete Banegas. Freddy Valdivia Hernández. Juan Ramón Mena Galarza. Jeffrey José Ortega Orozco Axel Manuel González Garay Daniel Agustín Cerrato Víctor Manuel Carranza Silva Wilfredo José Balmaceda Castrillo Walter José Balmaceda Ruiz Zacaría Isabel Cano José Ricardo Cortés Dávila Eddie Antonio Gutiérrez Delgadillo Rosendo Antonio Huerta González José Olivar Mesa Raúl Jaire Alberto Obando Delgadillo Leonel Antonio Poveda Palacios Marvin Vargas Herrera El Cachorro También denunció el secuestro y desaparición de Reina Leyva, presa política, madre de dos niños y una mujer joven quien iba a visitar a su hermano a la cárcel. Y sin ningún motivo, solo por ir a visitar a su hermano a la cárcel, la agarraron, la meten a la cárcel y la desaparecen. Eso es el Frente Sandinista, que no me digan que el Frente Sandinista es bueno. También secuestraron a Marta Lorena Centeno. También secuestraron y están torturando en las tenebrosas cárceles sandinistas a las jóvenes universitarias. Gabriela Morales, Adela Espinosa III, Mayela Campos, al periodista Víctor Tikai Ruiz. Están torturando en las tenebrosas cárceles sandinistas a Anielca Lucía García Zapata, Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, Brenda Lee Valdelomar, Jacqueline Rodríguez Herrera. Continúan los secuestros, pues. Continúan los secuestros. Bueno, antes de pasar a las noticias de Nicaragua, yo quería que escucháramos un poquito, un poquito del evangelio de hoy que me llamó la atención, me llamó la atención. Y lo voy a poner para que este programa que lo están escuchando los sandinistas, que lo están escuchando los que han asesinado al pueblo de Nicaragua y que a lo mejor ya algunos ya están aquí en el exilio, aquí en Estados Unidos. Les recuerdo que esos crímenes no van a quedar sin castigo. Escuchen un minuto el evangelio de hoy. Un evangelio que me sorprendió, como siempre me sorprende, algo nuevo uno siempre le saca. Un momentito, déjenme ver dónde está. Aquí está. Si tú o alguien que conoces. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, palabra poderosa. En aquel tiempo dijo Jesús, hay de vosotros que edificáis mausoleos a los profetas, a quienes mataron vuestros padres. Así sois testigos de lo que hicieron vuestros padres y lo aprobáis, porque ellos los mataron y vosotros les edificáis mausoleos. Por eso dijo la sabiduría de Dios, sin ver profetas y apóstoles, algunos de ellos los matarán y perseguirán. Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramados desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Ahí está, se le pedirá cuenta de todos aquellos que han asesinado a su hermano, en especial a los profetas de Dios. Se le va a pedir cuenta, chayo, asesina Murillo, se te va a pedir cuenta, maldita asesina. Él ha visto cada asesinato, esa sangre clama desde la tierra a Dios. Cuando ustedes estaban torturando a nuestros opositores, cuando estaban violando a las jóvenes ahí en el chipote, estaba viendo y se les va a pedir cuenta. Se les va a pedir cuenta, malditos criminales. Y eso que le están haciendo a nuestro valiente obispo, Rolando Álvarez, que lo están torturando, lo mantienen desnudo y lo están castigando, no le dan su comida. Van a pedir cuenta, nuestro Dios va a pedir cuenta, maldita chayo. No, no existe Dios. Dios, sí, Dios miró y te dice exactamente que Zacarías murió en el templo, al lado del altar. Y al principio Dios le dijo a Caín, la sangre de tu hermano clama hasta el cielo. Y el higueputa de Caín le dice, cuando le pregunta a Dios, ¿dónde está tu hermano? No sé, no sé, yo no soy quien para cuidar a mi hermano. Pues su sangre está clamando, pendejito. Usted lo mató, hijueputa. Así va a ser, chayo, maldita. Eso que estás persiguiendo a la iglesia católica, que la querés destruir. Ese deseo lo han tenido por miles de años. Emperadores romanos. La iglesia fue perseguida por 325 años por el imperio romano y no pudieron acabarla. No pudieron acabarla ni los mismos papas que quisieron destruir la iglesia desde adentro. No pudieron, maldita chayo. Y como dijo un monseñor, el fundador de esa iglesia es divino, no es de hombre. Por eso no la acaban, maldita chayo. Pues bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes sobre el deseo que tiene la maldita chayo de destruir la iglesia. Y le recuerdo una cosa. La iglesia no es el edificio. La iglesia no es el edificio, maldita chayo. La iglesia es el pueblo que se congrega en ese edificio. La iglesia somos nosotros los bautizados, maldita chayo. Vas a tener que acabar a toda Nicaragua. Si es que Nicaragua no te acaba antes, maldita chayo. Bueno, vamos a leer las noticias de Nicaragua, a ver qué hay de noticia hoy. Vamos a ver qué hay de noticia en Nicaragua. Dice aquí. Ah, tiene razón. Perdón, dice un sacerdote que está en el exilio. La liberación. Oh, perdón. Liberaciones con destierro. Abren posibilidades a más secuestro. Exacto. Sacó a 12 y va a meter a 12 sacerdotes más. Eso es lo que piensa esa maldita chayo. Exacto. Pero la chayo se va a morir antes. Qué clase muerte más dolorosa la que va a tener esa maldita. Y saben que lo más lindo del caso que a lo mejor Monseñor Rolando Álvarez. La chayo se confiesa ante que no se sienta que se va a morir. Y si es la gran puta y va a ir a Monseñor y se confiesa y Monseñor la va a perdonar. Pero aún así que la perdone Monseñor. Del infierno no se escapa esa maldita. Una asesina tan maldita como ella. Monseñor Rolando Álvarez ha dado lecciones de dignidad y patriotismo. Exacto. Exacto. Bueno. El hijo de puta de Brian Nichols. Y todos esos malditos asesores que están en la Casa Blanca, que son comunistas. Son muchachos jóvenes recién salidos de las escuelas comunistas de izquierda. Son los que dicen que Venezuela va a cambiar. Son los que le creen las promesas del dictador Maduro. Y le van a levantar las sanciones. Qué malditos que son, ¿verdad? Bueno, es que como lo dije yo ayer, un comunista asesino que está en la Casa Blanca defiende a un comunista asesino como Maduro. Estos son los doce sacerdotes desterrados por la dictadura Ortega, dice aquí. Doce, fíjense qué casualidad, doce apóstoles, doce sacerdotes. Doce apóstoles, doce sacerdotes. O sea, ahí hasta Dios le está mandando un mensaje a esta maldita mujer. No vas a poder contra la iglesia, maldita Chayo. No vas a poder contra la iglesia. Bueno, los doce sacerdotes son Manuel Salvador García Rodríguez, párroco de la iglesia Jesús de Nazareno de Granada. Monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez, párroco de la iglesia Perpetuo Socorro de Huaco. Jaime Iván Montesino, dirigía la parroquia San Juan Pablo II en Chahuitillo, municipio de Cébaco. Fernando Israel Zamora Silva, quien se desempeñaba como canciller de la diócesis de Siona. Ya salió, ya salió, estaba desaparecido. El sacerdote Osman, Osman José Amador Guillén, quien pasó su cumpleaños número 37, joven, 37 años, joven el sacerdote, en la cárcel del Chipote. Fue director de la extinta Caritas Diocesana de Estelí. Muchacho joven. Padre Julio Julio Ricardo Norori Jiménez. El padre Norori dirigía la parroquia San Juan Evangelista de San Juan de Río Coco de Madrid. Sacerdote Cristóbal Gadea, párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Merced, en el municipio del Cuá, Ginoteca. El sacerdote Álvaro Toledo. Párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, en Ocotal, Nueva Segovia. Padre José Iván Centeno III. Párroco de la iglesia Inmaculada Concepción de María, en Jalapa, Nueva Segovia. Sacerdote Eugenio Pastor Rodríguez Benavides, cura de la iglesia Divina Providencia de Jalapa, Nueva Segovia. El sacerdote Yesner Cipriano Pineda Meneses. De Estelí, de la diócesis de Estelí, párroco de la iglesia Nuestra Señora de los Hurdes, en el municipio de Ocotal, Nueva Segovia. Párroco Padre Ramón Angulo Reyes, de la diócesis de Blufil. Párroco Padre Ramón Angulo Reyes, de la iglesia Nuestra Señora de la Iglesia Nuestra Señora de la Iglesia. Ahí está que no quiere que María Corina Machado sea candidata a la presidencia. Pero bueno, va a disfrutar el levantamiento de sanciones y el resto después no le importa. Obispo Álvarez rechaza el destierro por amor a Nicaragua. Exacto. Ese señor, ese obispo ha demostrado el amor a su patria y a su pueblo. Definitivo. Un hombre que es verdaderamente un pastor para su pueblo. Bueno, yo creo que eso es todo fue lo que iba a leerle de Nicaragua aquí. El ilegítimo que está en la Casa Blanca. Como el demócrata, los demócratas, el partido demócrata, ellos son buenos a tirar el dinero a la basura. Entonces, el día de hoy, ya seguro que ya tiró un discurso, un chahuite donde quiere 100 mil millones de dólares para Ucrania y para Israel. 100 mil millones de dólares. ¿Qué les parece? Y aquí en Estados Unidos estamos en situación grave. Aquí es fácil, es fácil terminar esto. Hay que volarle la cabeza a Irán. No al pueblo de Irán. A la Ayatollah y todos esos hijos de las gran putas radicales. Hay que volarle la cabeza al de Qatar, al rey de Qatar, que está financiando al grupo Hamas. Ya se acabó esta verga. Y fíjense, ya esto se está extendiendo. Miren los países que estaban atacando a Israel. Desde la franja de Gaza, los malditos de Hamas. Más de 5 mil cohetes. Desde Siria, Hezbollah. Ya comenzó a tirar cohetes Hezbollah desde Siria. Desde Líbano. Otro terrorista. Y ahora tiraron cohetes desde Yemen. O sea, ya son cuatro países que le están tirando cohetes a Israel. Pero estos cohetes que tiraron desde Yemen. Estados Unidos tiene su flota. Su flota de guerra. En esa área. Y desde un barco de guerra de Estados Unidos salieron tres misiles y los derribaron en el aire a esos tres misiles que iban de Yemen. Ya Estados Unidos está ayudando. Porque Estados Unidos sabe que Israel no aguanta, que le comiencen a disparar de todos lados. No aguantaría. Entonces Estados Unidos tiene una flota militar poderosa. Una flota militar poderosa que nuestro gran presidente y único presidente que tiene este país todavía. Porque él es presidente todavía. Envió. Hubo una movilización inmensa. Para sacar al maldito de Maduro. Tenían aviones. Portaaviones. Tenían submarinos. Tenían todo. Y el maldito Iván Duque. Un hijo de la 70 puta. Presidente colombiano. Maldito hijo de la gran puta. Que pertenece y obedece al Foro Económico Mundial. No aceptó. No apoyó la guerra. Lo mismo el hijo de la gran puta ese de Guaidó. No aceptó. Ahí está pues. Maduro. Ahí está. Ortega revive proyectos hidroeléctricos y aeropuertos para entregarlos a China. Exacto. Todo eso que va a hacer China. Si es que lo hace. Va a ser para uso exclusivo de China. ¿Acaso el ejército de Nicaragua tiene aviones militares? Ah, pero van a ser un aeropuerto inmenso. Los chinos van a ser un aeropuerto inmenso militar. ¿Quiénes van a usar ese aeropuerto? Los chinos. Van a ser un puerto de agua profunda. ¿Quiénes van a usar ese puerto? Los chinos. Y aquí la noticia lo dice claro. Para entregárselo a los chinos. Ahí está pues. Ya China es la mitad de Nicaragua es de ellos. Si es que el pueblo lo deja. Estados Unidos levanta sanciones sobre petróleo, oro y gas a Venezuela. Tras acuerdo con la oposición. Está feliz Maduro y Ortega está feliz. Bueno, si Maduro lo hizo, yo lo puedo hacer también. Yo no sé por qué no le ha dado un infarto al corazón a ese hijo de gran puta de Maduro. Está gordo ese hijo de puta. Así que esos jóvenes comunistas que están asesorando en la Casa Blanca se van a dar cuenta que a un comunista, que a un dictador no se le puede creer. No se le puede creer. Bueno, ya terminamos noticias de Nicaragua. Vamos a otras noticias ahora. Así rapidito. A ver qué hay aquí. Ah, ahí está los amigos de Ortega, los amigos y hombres chinos que tiene Ortega. Que ya la mitad de Nicaragua es de ellos, toda la costa atlántica es de ellos. Dice aquí. Que hay que tomar. Piden al mundo que tomen acciones. Contra la sustracción forzada de órganos en China. Le sacan los órganos. A los presos políticos vivo sin anestesia, los amarran, los rajan. Y ahí que se muere, ese hijo de puta ya desangraba. Ahí se murió. Subtracción forzada de órganos. ¿Por qué se están perdiendo los niños, niñas y jovencitas en Nicaragua? Cachimbo de niños y niñas y mujeres jóvenes se están perdiendo en Nicaragua. Las violan y le sacan los órganos. Ya empezaron los chinos. Los chinos asesinos ya empezaron a joder en Nicaragua. Por eso le digo al pueblo, hay que quemar Nicaragua antes que caiga en manos de los chinos, hijos de puta. Bueno, el comunista asesino Alberto Fernández se fue a China. Si ya la Argentina es de China también. Parece que quiere más plata, el hijo de puta. Quiere robar más antes de irse del poder. Dice que el comunismo rige nuestro mundo. Y es verdad, es verdad. Pareciera que todo el mundo se volvió comunista, hermano. Dice aquí la humanidad, la humanidad está desconcertada y preocupada por lo que acontece en el mundo. Pero de hecho, este caos aparentemente improvisado fue planificado hace mucho tiempo. Yo se los dije ayer. Hay una revista que se llama The Economy. Que en el año 2012, en su primera portada, ahí había plasmado lo que pasó en Israel ahora. Ahí está, dice que todo ha sido planificado. Un confinamiento obligatorio y masivo, sin un fin determinado, con las calles y negocios vacíos, brindan un escenario ideal para que los revolucionarios saquen y destruyan todo a su paso. Las imágenes de los disturbios violentos que acontecen hoy en día, exacto, la violencia, hermano. Recuerdan a la revolución francesa, la comuna de París, la revolución de octubre y la usurpación del poder por parte del Partido Comunista Chino cuando gobernaba el Partido Nacionalista. Ahora, en los Estados Unidos, se ven acciones idénticas a las de aquellos movimientos. El común denominador es que son las típicas acciones de los izquierdistas intentando derrocar a un gobierno. La buena noticia es que la gente de bien puede hacer virar la situación, pero primero tiene que entender cuál es el trasfondo que se permitió que se llegara a este paso. Aquí dice que la ambición del Partido Comunista Chino es reemplazar a Estados Unidos y dominar el mundo. Eso es todo lo chinos. Bueno, es que el emperador chino se cree el dios del mundo y en este caso el emperador chino es el que está ahí. Xi Jinping, él se cree el dios del mundo, por eso él quiere gobernar el mundo, pero se le interpone Estados Unidos. El Partido Comunista Chino siempre ha apuntado a la dominación mundial. Dominar el mundo, para eso se tiene que derrocar a Estados Unidos. Por eso que el iguoputa compró al maldito que está en la Casa Blanca. El Partido Comunista Chino tiene una estrategia múltiple para subvertir y contener a Estados Unidos. El Partido Comunista Chino incita el odio antiestadounidense para prepararse para la guerra contra Estados Unidos. El Partido Comunista Chino ya no oculta sus intenciones en la relación chino-estadounidense. Las estrategias de la China Comunista para dominar el mundo. Uno, la iniciativa de la franja y la ruta es una expansión territorial bajo el pretexto de la globalización. Dos, la estrategia de la gran periferia del Partido Comunista Chino tiene como objetivo excluir a Estados Unidos de la región Asia-Pacífico. Tres, divide y reinarás en Europa. Sirve para crear una separación con Estados Unidos. Cuatro, el Partido Comunista Chino exporta el modelo chino para colonizar África. China está bien metida en el África. Está bien metida en el África. Su avance en América Latina invade el patrio trasero de Estados Unidos. La China Comunista alardea de sus ambiciones militares. Bueno, yo lo único que sé es que la China se estaba muriendo de hambre. Ya habían muerto 40 millones de chinos de hambre. Y quien salva a la China de seguir muriendo por el hambre es Estados Unidos. Empezó la relación de salvar a China Henry Kissinger y Nixon y la terminó. O sea, firmó la tabla de salvación. Fue el maldito hijueputa de Jimmy Carter. Jimmy Carter le dio a China el poder. Sacó todas las fábricas de aquí de Estados Unidos y las mandó a China. Y China copió todo lo que se produce ahí en China y lo hace más barato. Y China robó tecnología militar. Por eso se hizo poderoso. Lo que no saben estos malditos chinos es que ellos no van a triunfar. Porque ellos no tienen a Dios de su parte. Estados Unidos tiene a Dios. Este es un país cristiano. Que cree en su Señor Jesucristo y que cada domingo se llenan los templos aquí en Estados Unidos. Y los malditos chinos no pueden hacer eso. El día que Estados Unidos le diga a la China te jodiste. Cortamos relaciones. Ese día la China se muere de hambre. Que Estados Unidos saque todas sus empresas de China y la traiga a Latinoamérica. Eso sería lo más lindo. Bueno. Así que ya veo pues a los chinos y Nicaragua sacando los órganos sin anestesia. Bueno. Bueno, yo creo que eso sería todo aquí en esta parte de aquí. Vámonos de aquí pues. Vamos a mi noticia. A ver qué les tengo guardada. ¿Qué les tengo guardada aquí? Vamos a ver qué les guardé. Un momentito. No, no tengo mucha noticia hoy. No les tengo mucha noticia. Vamos a ver qué les tengo aquí. ¿Qué les tengo aquí? Vamos a ver. Un momentito. Bueno, ya lo dije. Cien mil millones de dólares quiere el maldito que está en la Casa Blanca. El maldito hibueputa. Se quiere robar. Bueno, el Departamento de Estado lanza una alerta mundial. Mundial mundial a todos los estadounidenses que no viajen y que salgan de países que pueden ser secuestrados como Rusia, el Líbano, como todos esos estados comunistas o radicales. Bueno, aquí hay una noticia muy triste. Siempre hemos dicho que en Costa Rica están matando a los nicaragüenses. Bueno, asesinaron a balazos. A un nicaragüense de 25 años, el líder Adolfo Castañeda García. Salía él de una cita médica, se parqueó una moto y le dispararon de la moto. Lo mataron. Ese es el nuevo modo de asesinar en Costa Rica. En moto y el tipo de atrás te dispara y te mata. Ya les digo, están matando a nicaragüenses en Costa Rica y en Estados Unidos. El Frente Sandinista ha enviado a los paramilitares asesinos a asesinar en Costa Rica y Estados Unidos. Un nicaragüense muere en accidente de tránsito. ¿Qué les parece? Esos accidentes de tránsito, está cabrón eso. Eso hay que investigarlo. Europa está bajo ataque. Alemania, Holanda y Grecia están siendo asaltados, quemados por los malditos radicales musulmanes. Está claro que estos eventos fueron planificados y orquestados por el nuevo orden mundial. La inmigración masiva era su plan maestro para destruir Europa y formar un gobierno único. Ahí está. Están quemando las ciudades. Bueno, aquí hay un video donde sale el senador Ted Cruz y él está interrogando a una directora del FBI y le dice cuántos agentes del FBI estaban revueltos con los manifestantes el 6 de enero. No sé. O sea, el FBI no sabe ni verga. Lo que no sabe el FBI, que el senador le está preguntando para darle chance que diga la verdad. Pero ellos ya tienen el informe de cuántos malditos corruptos hijos de puta del FBI incitaron a los manifestantes a entrar al Capitolio. Ellos lo saben ya. Los que le están dando la oportunidad y fíjense que están bajo juramento. No pueden mentir, bajo juramento. Cinco años de cárcel. Ahí está el video. Ahí se los pongo para que ustedes lo vean. Está en la página de Son Mártires. Está bueno el video ese. Muy bueno. Mírenlo. En este momento, Estados Unidos es un país comunista. Estamos siendo vigilados. Los opositores están siendo perseguidos como nuestro presidente Donald Trump. Y además, aquí en Estados Unidos tenemos presos políticos. Hay presos políticos que están siendo torturados. En las cárceles donde están las ciudades demócratas. Ahí está el video para que lo vean también. Está muy bueno eso. Ya es muy tarde. Ya no lo puedo poner. Pero está sustitulado. Estados Unidos en este momento es comunista. Eso lo escribí yo. Después está otro video que yo escribí. Que en el Estado comunista de Nueva York. ¿Cómo meten presos a uno que hace memes? Como esos caricaturistas. Pues en Nueva York lo metieron preso. Por haber hecho un meme contra la maldita Hillary Clinton. En el año 2016. Ah, no. Estados Unidos no es comunista. Sí es comunista. ¿Cómo vas a meter preso a un caricaturista? Por algo que hizo un meme de la maldita Hillary Clinton. En el año 2016. Cuando era candidata a la presidencia. Así está Estados Unidos. Pero esta noticia no la ven en CNN. No la miran en Univision. Ni ni verga de eso. Ahí está pues. Para que entren a la página de Son Mártires. Ya es tarde. A lo mejor mañana lo miramos. Pero ya es tarde. No quiero atrasarlos mucho. Ahí se ve dos hijos de la gran puta. En Miami. Que están quitando todo lo que dice Israel. Las papeletas que dicen apoyamos a Israel y todo eso. Y los hijos de puta tienen. Parece que son palestinos viviendo en Miami. Ahí está ese video también para que lo compartan. Compartan. Esos hijos de puta tienen que ser deportados de aquí. También publiqué un video en donde se mira que en Francia a una mujer joven, blanca, un hijo de puta de esos musulmanes la tiró a un hoyo ahí en una escalera. Allá salió la pobre muchacha. Así está Francia. También aquí en Nueva York. Un muchacho blanco está siendo golpeado por tres negros. Así está Nueva York. Estado comunista. Ahí están los videos. Se los estoy diciendo porque como ya tenemos las dos horas no quiero atrasarlos. Pero ahí están los videos en la página de Son Mártires. También publiqué un video donde aparece Arturo Cruz diciendo o seguimos reclamando la legitimidad de las elecciones o sacamos a Nicaragua de la pobreza. Arturo Cruz y se siguió opositor. Ahí está ese video para que lo vean. Bueno, voy a leer los últimos comentarios entonces para terminar. Ah, sí, no hay muchos comentarios. Está bien. Jorge Aguirre. Saludos, mi hermano, dice. Qué raro que no hay muchos. Será que Facebook no permitió? Déjenme un segundito. Vamos a ver si aparecen más comentarios. Vamos a ver. Si no, pues ya terminamos. Entonces ya si no hay más comentarios. Un segundito. Vamos a ver si aparece más. Esperen que se puso fuego esto aquí. Sí, no hay más comentarios. Conder, aquí en San Rafael del Norte somos contras. Estamos dispuestos a tomar la arma. Qué lindo, mano. Lindas palabras. Qué lindo. Aquí hay otro comentario. Conder, la vieja pestilente y je puta diente podrido se pasó de hipócrita y cínica. La hedionda Rosario Murillo, la carnicera del Carmen, al declarar sobre los sacerdotes desterrados. Negociación con el vil sanguinario Lopoldo Brenes y el anticristo Francisco, el papa hijo de Satanás. Exacto. Ok, eso serían todos. Pues ya no hay más comentarios. Miren, yo siempre leo todos sus comentarios. Bueno, nos vamos a despedir entonces con un mensaje para el maldito Daniel Ortega y para la maldita Chayo. La asesina Murillo, la mujer más hedionda que existe en Nicaragua. Es una asesina, es hijueputa mujer. Bueno, Dios los bendiga, pues. Nos vemos mañana si Dios quiere, ¿verdad? Nos despedimos con un mensaje para el maldito Daniel Ortega. ¿A dónde está el mensaje? Aquí está. Pase una buena noche. ¡Asesina, un psicópata! ¡Hijo de la gran puta! Todo lo que él puede hacer de su vida. Lo que él quiere, él cree que Nicaragua es de él, el hijueputa psicópata. ¡Asesina a Moclin! ¡Moclin, hijueputa, pero te vas a ir! ¿Cómo decidiría a un matante Daniel si hubiera una palabra? ¡Asesino, psicópata! ¡Hijo de la gran puta! Todo lo que él puede hacer de su vida. Lo que él quiere, él cree que Nicaragua es de él, el hijueputa psicópata. ¡Asesino, Moclin! ¡Moclin, hijueputa, pero te vas a ir! ¡Asesino, Moclin, hijueputa, pero te vas a ir! ¡Es de Madrid! ¡Viva, señor Moclin! Aunque les duele, aunque no quieran, Daniel Moclin se va a la mierda. Aunque les duele, aunque no quieran, Daniel Moclin se va a la mierda. Daniel Moclin, ya nadie te quiere ver, Daniel Moclin, ya nadie te quiere ver. En Mapagas, ahora te quieres ver, en Quiloteca, ahora te quieres ver. En Estelín, ahora te quieres ver, y en Sofoto, ahora te quieres ver. Aunque les duele, aunque no quieran, Daniel y Gachayo se van a la mierda. Aunque les duele, aunque no quieran, Daniel y Gachayo se van a la mierda. En Blanchas, en Quilani, ya nadie te quiere ver. En Blanchas, en Quilani, ya nadie te quiere ver. Y en Rosario, te quieres ver, y en Granada, te quieres ver. En el Caribe, te quieres ver, y en Masaya, te quieres ver. ¡Viva el voz! Libertad para nuestros presos políticos. Aquí les dejo una consigna pa' que mi pueblo nunca se rica. Aquí les dejo una consigna pa' que mi pueblo nunca se rica. El pueblo nudo jamás será vencido, yo va con el pernudo, te vas con el trombudo, igual es la ruta, siga un cerrado, igual es la ruta, que se va y el equipo es por acá. El pueblo nudo hijo, el movimiento pico rato en el Caragua. Chayo, vieja bruna. Aunque el estueno que no quieran, los Ortega van a la mierda. Aunque el estueno que no quieran, los Ortega van a la mierda. Laureano, Ortega, también choza la mierda, Juan Carlos, Ortega, también choza la mierda, Dispario, Ortega, también choza la mierda, la Camila y los Ato, ser bien se van a la mierda. ¡Viva los mandálicos de Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! Nicaragua Suenan las campanas de la iglesia de mi ciudad, me indican a mi pueblo que el ataque va a comenzar. Cada campanazo mi cuerpo hace temblar, de tanta impotencia y de tanto temor. A todos esos puras que han abierto el corazón, queremos reconocerles esos gestos de valor. Ahí van marchando juntos, entre balas del alazón, para salvar a su pueblo, de más fuerza y más dolor. En el sitio no la unión, y muchos puras más, son héroes de la patria, son orgullo nacional. Camilando a mi guerrero pronto, y muchos puras más, son héroes de la patria, son orgullo nacional. Todas las iglesias se han abierto de par en par, recibiendo los heridos, protegiendo a todos por igual. Cuando nos atacan, no dudan en caminar, evitando con su marcha sangre de hermanos derramar. Los vieron en mazaña, caminando por San Miguel, y a gente de rodillas, agradecían su decisión. A esta travesía, con los ricos se conoció, como hay grande pliegue de los puras y el amor. En el sitio no la unión, y muchos puras más, son héroes de la patria, son orgullo nacional. Camilando a mi guerrero pronto, y muchos puras más, son héroes de la patria, son orgullo nacional. Hoy agradecemos a los guerreros del amor, que luchan hombro a hombro, con el pueblo de su país. Sepan que los nicas, no los vamos a olvidar, con su gran aporte, Nicaragua libre será. Gracias, les decimos, desde el fondo del corazón, por su compromiso, su valor y su humanidad. Queremos dedicarles un monumento musical, que nunca se nos olvide, las curas de mi ciudad. Reyes y yo, hablando, y muchos puras más, son héroes de la patria, son orgullo nacional. Camilando a mi guerrero pronto, y muchos puras más, son héroes de la patria, son orgullo nacional.